Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y el día de hoy se puede venir el día donde suba Arena Montepuerco Pueden ver mis copas, tengo 2968, no sé si es mi máximo, creo que es mi máximo de trofeos Vamos a ver rápidamente, es mi máximo de trofeos, efectivamente Puede que esté a una partida, si es contra un nivel 10 puede que esté a una partida Porque puede que ven 32 copas y llegue a las 3000 exactas, que es llegar a Arena Montepuerco Madre mía, se dice rápido, pero ha costado Ha costado lo suyo, ha estado costando probar mazos Y les voy a enseñar el mazo que he estado jugando últimamente El cual me ha dado resultados, puff, exorbitantes, me ha dado buenos resultados Vamos a ver, victoria, victoria, sí que hay unas cuantas derrotas Pero la mayoría son victorias, son victorias y empates Y el mazo es el siguiente Esta barbaridad de mazo, les voy a decir barbaridad Pero dice coste medio 4.1 El mazo de primeras, el mazo es caro, porque es caro Pero tenemos al golem, a los esbirros, a la lápida, al verdugo, al rayo El ejército de esqueletos, el megas birro y la descarga Coste medio 4.1, es caro ya les digo Pero hay que saberlo jugar y si lo juegas bien, puedes ganar Algo que me da cuenta antes de pasar con el video O sea, antes de pasar con la partida Es que aquí tengo la lápida, entonces vamos a comprarla Y una lápida a nivel 7 Viene mejor que mejor, así que mejoramos la lápida A nivel 7, así, tal cual, como que no quiere la cosa Vamos a tener un nivel más de esqueletos 200 de experiencia, muy bien que nos vienen Y ya tenemos la lápida a nivel 7 Así que bueno, estamos a una partida Si no estoy mal, pero si nos dan un nivel 9 Creo que vamos a estar a dos partidas Así que vamos a hacer lo siguiente Voy a intentar ganar Bueno, sinceramente voy a intentar pasar ya Arena Montepuerco con el mazo que les enseñé Y si llego a Arena Montepuerco Abro el cofre mágico ahí que ha estado esperando ¿Están listos? Yo estoy un poco nervioso Va a ser la primera partida que juega el día de hoy Porque este video lo estoy grabando a martes Lo voy a grabar ayer en la noche Pero empezó a llover Y entonces seguí a escuchar en el video todo Toda la lluvia Y dije, no, paso de que se escuche esto Paso de que se escuche mal Así que estoy listo ¿Estás listo? ¿Tú que estás ahí? ¿Estás listo? El que te está acompañando también está listo Ey, sí, sí, tú estás listo Ok, así que Vamos Por la partida Bueno, bueno chicos Madre mía ese nombre Madre mía Pero es que ese nombre me va a impedir llegar a mí A Montepuerco Madre mía No, no, no Madre mía empezamos con los nombres Con los chinos No Y comienzo yo con goles desde atrás Y comienzo yo con goles desde atrás Puede que yo también meta todo su combo del lado derecho Bueno, del lado derecho suyo Del lado izquierdo mío Es que por eso Es que no me gusta Hacer esta clase de cosas Cometí el error de darle al golem, eh Cometí el error de darle al golem Y ahorita mis perros están ladrando Lo cual No sé A mí me pone muy muy nervioso cuando ladran mis perros Cuando estoy grabando Muy nervioso De que no me gusta esa descarga Se tarda mucho en llegar Ay, no, 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 no Mi golem Hace un poco de daño Por favor golem Déjamela en 2000 Déjamela en 2000 Y te voy a dar un beso Perfecto Me dejaste menos de 2000 Te mereces un beso muy grande Me da miedo jugar con los chinos En serio Y tengo que comentarles unas cuantas cosas Unas cuantas de cosas Muchas que me acaban de pasar Pero si gana la partida Y acaba la partida Se las vamos a comentar todas Muy bien Y todo perfecto Madre mía Él me ha tocado las dos torres Yo solo una Leñador Leñador Una que se convirtió En una de mis cartas legendarias favoritas Y era la segunda favorita Luego del sabueso Que también me gustaría jugar Con el sabueso Ala, su descarga mata mis esbirros Madre mía Aquí se comenzó con golem Porque me estoy dando cuenta Que en mi rotación Tengo la lápida Entonces si me tiro algo Del otro lado Me puedo poner la lápida Y posteriormente Lo dirigí El ejército de esqueletos Que hasta me entraba hablando De los nervios Cabrón Chaval Me entraba hablando De los nervios Bate esto por acá Me paro un rayo aquí Muy guapo Que va a entrar acá Quítate, quítatelo Quítatelo Bien Uy, esa descarga Entró Muy bien Esa descarga Entró muy bien Y ay, mi golem Mi golem Vamos, déjamela Menos de mil Bien, menos de mil Esto por acá Esto por acá Ah, lo que no quería Pasó Quería que el mago Como le estaba pegando A la lápida Estuviera Distraído Y no le pegara A mis tres esbirros Y lo cual Le pegó A mis tres esbirros Vamos Treinta y tres Treinta y dos segundos Bueno, treinta segundos Podemos aguantar esto ¿Esto qué es? Ah, no, no, no ¿Qué? No sabía que era un mago No sabía que era un mago No me había dado cuenta Que era un mago Pensé que era otra cosa Dije, pues Voy a tirarle esto Vamos a sacar aquí Vamos que caiga ese agua infernal Vamos, vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede No No, chicos Les voy a comentar Les voy a comentar algo Lo que me acaba de pasar La primera partida Que yo grabé La perdí Entonces dije Tengo que volver A ganar una partida Y poder subir Para grabar el video Vengo, juego la siguiente La pierdo Ok Juego dos partidas más Las gano Me quedo A una partida otra vez Y vengo y juego esta Pero lo que ustedes no saben Es que por una copa Un trofeo No voy a subir Miren esto Dos mil novecientas noventa y nueve A una copa A una copa Pero, pero madre mía ¿Qué está pasando? Supercell No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Supercell Tengo que jugar una partida más, chicos Pero aquí vamos a ir De una Ala, no No, no Vamos Alguien fácil Un nivel nueve Pero, es que los niveles nueve Que están en estas copas Me dan más miedo Que los niveles diez Porque si están en estas copas Es que saben jugar Y si saben jugar Traen mazos super Super raros Super raros Los niveles que me revientan Así fácil Los niveles nueve Pueden más conmigo Que los niveles diez Exceso de defensa Sí, exceso de defensa Esa mosquetera No Esa mosquetera ya está Muertina Madre mía Madre mía Es que esto Eso sí Eso sí me dejó Tocadísimo Eso me dejó Toda una copa Supercell En serio Así de bromas Así Juegas con mi corazón Yo cuando juego con tu corazón Supercell Madre mía Willy Esto no me lo esperaban Ejercos de esqueletos ¿Y por qué metes al verdugo? Para que el verdugo Le pegue directo a la torre Vamos, pero verdugo Pégale a la torre Equipa a la torre Este es a ver con la mosquetera Y no, la verdugo Nunca le pegó a la torre Así, así tal cual Así tal Nunca le pegó a la torre Preparamos lápida Preparamos lápida Efectivamente Preparamos esto por aquí Que no pegue No pego, perfecto Lo cual me alegra mucho Vamos Vamos, megas birro Vamos, megas birro Llegas Llegas Uy, uy, uy Que se viene aquí Que se viene aquí Toda la fiesta Despongo el golem Porque no tenía la lápida Y no iba a tirar Mi ejército de esqueletos Porque era obvio Que el compañero Podía tener una descarga ahí Y el ejército de esqueletos Yo lo uso más para el príncipe Bueno, explota mi golem Mi golem No ha llegado ningún golem Vivito hasta la torre Y tiene tornado Si tiene tornado Tiene que traer un mago Tiene que traer un verdugo Uy, que crías Que te iba a dejar ahí Impactar eso Chicos, lo siento Si me has escuchado Un ladrido de fondo Es que el perro De mi vecino No está ladrido de fondo Y yo no voy a meterme En todos los perros Porque yo amo a los perros Yo amo a mis perros Amo a todos los perros Del mundo Así que Vamos a soportarlo Si, por favor Vamos a soportar El ladrido del Del perrito El perrito Es un perrito Un perrito gigante Y enorme Uy, este rayo Me puede haber salido mejor Si le ha dado también Al príncipe Si le había impactado Al príncipe Me había salido mejor Este rayito Ok, pongo golem aquí Pongo esto Descarga acá Como que no lleva Descarga O me la está guardando No lleva descarga O me la está guardando Para un momento Súper épico El cual me va a destrozar Pero que dices Pero que dices Pero porque no le pegas A lo más importante Lo que queremos Es que llegue el golem Tonto verdugo Un verdugo más retrasado No me puede haber dado Supercell Mira, mira No puede pegar Porque se quedó ahí Pillado Se quedó ahí trabado Con él Con nuestro queridísimo Pégale todo ahí Con nuestro queridísimo gole Su combo viene muy fuerte Su combo viene muy fuerte Chico Lo cual a mí me da miedo Su combo viene súper fuerte Su combo está súper fuerte Quítense 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 al príncipe Quítense al príncipe Quítense al príncipe Ya me remontó Ya me remontó la partida Ya me remontó la partida Por estas Estupideces Un empate así Un empate Contra un nivel 9 Yo es que yo le digo Que los niveles 9 Son los que me dan más miedo Del mundo Los niveles 9 Son los que me dan más miedo Del mundo Lo siento chicos Lo siento chicos Yo soy de ustedes Saben que yo no Yo no soy de la gente Que se Que se turbia Así Pero Me está pasando Supercell me está jugando Una broma aquí Me quiere dejar Me quiere dejar En arena selvática Vamos a donar esto Vamos a hacer un pequeño corte Para hacer que el perro De mi vecino se calle Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Un pequeño corte Bueno chicos Yo pensaba dejarlo aquí Con 2999 copas Pero no Algo en mi corazón Dice que esta va a ser La partida definitiva Si la pierdo Pues aquí la vamos a dejar Pero Yo sé que esta puedo Yo sé que puedo Yo sé Que podemos ganarla Vamos a la partida Vamos a la partida Vamos a un rival fácil Supercell Un rival fácil Uno nivel 10 Kawai 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 Hasta me pone buena suerte Y es de tropas Lustosas Me pone buena suerte Así burlándose Lo cual a mi me pone Un poco nervioso Ya estoy nervioso De por si Y me juega con golem Me juega con golem Madre mía Me juega con golem Yo juego con golem Y su peli Me pone a alguien Que va a jugar con golem Así de graciosa la vida Y así de bonita También A la misma Por ejemplo Hasta se da el lujo De ponerme aquí Un lindo Cementerio El cual Bueno Bueno, bueno, bueno Salimos vivos Salimos vivos De superataque Pero no tengo elixir Y él ya tiene elixir Él ya tiene elixir Y estoy muy nervioso Y no sé con qué salir a jugar No sé si salir con el golem De una vez Voy a salir con el golem Me la juego, chicos Me la juego, me la juego Salgo con el golem De atrás Mi golem es nivel 3 El golem es nivel 4 Ok, viene con Poner su recolector Y se ríe Es que por qué se ríe No le voy a tirar el rayo A su recolector delixir Puede ser un riesgo No tirársela Pero yo no lo voy a hacer Porque voy a guardármelo Para que me ponga su bruja Y se la voy a estallar En la cabeza Hay que me la guardo Para su brujita Y no la pone Vamos 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 Uy, uy, uy El golem está siendo destrozo Vamos, vamos, vamos Vamos y después No, no, no Esto ya es abusar, compañero Uno está bien Dos Dos ya no Uno está bien Dos sí es abusar, compañero Dos es abusar Y lo que me da miedo De este rival Va a ser en el x2 delixir Bueno, ya estamos en el x2 delixir Ah, ¿qué digo? ¿Qué digo? Ni cuéntame Bueno, esta sí me va a dar miedo Porque todo el elixir Que me sacó De ventaja a este compañero Matamos Sí, sí Sí, chaval Sí Lo siento Me había quedado pensando Porque dije Hola, hola Sí, sí, sí Me había quedado pensando Porque dije Yo voy a empezar a atacar Con la izquierda Y voy a intentar Debilitar O sea, la torre De la derecha Yo la di por perdida Dije Voy a intentar debilitarla Con el verdugo Y con los tres esbirros Porque sabía que me la iba a tirar Y sabía que al llegar a la torre Él se iba a concentrar Por llegar a la torre De tres coronas Y yo solo tenía que esperar Por eso que tiré también El megasbirro Se dieron cuenta Tiré un megasbirro Para ayudar al golem No sé si lo ayudó mucho Estaba muy concentrado en defender Vi en la rotación El rayo Y dije Se puede Se puede Madre mía Madre mía, chaval Por eso me quedé callado Es el momento Es el momento de Dímelo, 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 dímelo ¡Bum! ¡Arena Montepuerco! ¡Has llegado, arena Montepuerco! ¡Madre mía, chaval! Hemos cumplido Hemos cumplido He llegado He llegado Arena Montepuerco He llegado Espero que no me bajen En la primera partida ¡He llegado! ¡Vamos! He llegado Vamos a ver ¿Qué oferta tenemos? Esta es la mejor oferta O sea, me garantizo Un cañón con ruedas Está súper chetado Pero no tengo gemas Pero tengo esta Esta oferta Esta oferta Quiero comprarla Esta oferta Quiero comprarla ¿Cuánto? Trece horas No No me digas eso Trece horas Esa oferta Quería comprarla Vamos a ver, chaval Vamos a ver Vamos a abrir Tengo que abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Esqueletos Esqueletos Arqueritas Arcolector Bárbaros ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Oro Horno Espíritus de fuego ¡Sí, señor! El gratis El gratis ¿Qué nos das? Y por último El mágico ¿Qué nos trae el mágico? ¿Qué nos traes? ¿Por qué te guardé? Por mil de oro ¿Ah? Por un cohete Por diez duendes con lanza Doce morteros Mujetas de lápidas Los cañones Y no va a venir legendaria No va a venir legendaria Pero dame golems Dame golems Me das Gigantes de esqueletos Esqueletos gigantes No importa, chicos Solo tengo que decirles Que estoy llegando a Montepuerco Y gracias por estar ahí Gracias por apoyarme Ah, también por cierto Quiero darle un saludo especial a un suscriptor Deme un momento Deme un momento Que voy a ver su nombre Bueno, bueno He vuelto, he vuelto Ya he ido a ver el nombre Y el saludo para el suscriptor Es para Rowdy Electrons Que es el suscriptor Que siempre que subo un video Está ahí Le da like Y comenta Así que muchas gracias Yo sé que muchos le dan likes Pero solo que él Siempre está Él siempre ha estado Ya tal vez hace unos cuantos videos Atrás Él ha estado Así que Solo quiero agradecerle A este chaval Le agradezco por estar ahí Y porque siempre que subo un video Está ahí Así que muchas gracias Rowdy Te mando un saludo Un beso Y Nos vemos en la próxima ¡Ahora vamos de puerco! ¡Sí! Hasta la próxima Adiós